Siga escuchando su programa El Desayuno. Varias gentes me han hablado del tema y yo creo que va a haber que hacer como hacen en alguna parte. Que esa vaca que no tienen dueños, que andan en la calle, se la llevan a los presos, a una institución sin fines de lucro y hay un proceso para donársela. Así es. Porque hay una oficina detrás del rancho La Playa de protección de animales, pero yo no sé, deben de proteger eso. ¿De protección de animales? Sí, de protección de animales. Ah, ok, sí. Pero creo que va a haber que comerse una vaca. Señores y presidente de Haití, ayer estuvo en el CELAP el señor Luis Abinader, que luego de que el presidente de Haití tuviera un final fatal, pues asumió la responsabilidad de este país. Y Abinader, en representación de Haití, estuvo en la cumbre de Unión Europea y CELAP. Ahora, Abinader califica de valiente al primer ministro de Haití por enfrentar problemas de esa nación, como le había dicho. Yo no estoy mintiendo aquí cuando digo que el presidente Luis Abinader es el presidente de Haití. El presidente Luis Abinader se refirió nuevamente a la situación que afecta a Haití y reiteró que los países y la comunidad internacional no pueden cansarse de los problemas haitianos, pero que la República Dominicana no puede hacerlo. Abinader está desde que entró, y creo que hasta que se vaya, escuchó la noticia de que no va ayer, de que los números no van y por eso él va a decidir no ir, es lo que escuché, no le estoy afirmando. Salgase de esa compañera. Argentina es Japón, es Corea del Sur, es Alemania, donde ya no tenemos ningún problema y podemos darle la oportunidad que nuestros funcionarios diplomáticos, y en este caso el presidente, pueda dedicar tiempo a defender Haití y a hablar de Haití. ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿Cuántas negociaciones se habrán perdido para ustedes asumir una responsabilidad que supuestamente ustedes dicen que no le tocan? Ese discursito no se lo estamos cogiendo, porque mientras ustedes dicen que no hay una solución dominicana al problema de Haití, tenemos la frontera abierta, nuestros hospitales abiertos, nuestras escuelas abiertas, que de hecho ya están diciendo que va a haber una situación muy fea con el tema de los cupos en las escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos invadidos. Y este año va a ser peor, y el otro va a ser peor. Vamos a tener que esperar que entre un gobierno nuevo para que nos devuelva nuestra República Dominicana y haga respetar nuestras soberanías. ¡Que viva Trujillo! Y nuestras leyes migratorias. ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva Trujillo! Si es en caso de los Haití, ¡que viva Trujillo! Que era lo único que hacía respetar nuestro país. Entonces, señores, todos los países y la comunidad internacional, reitero, no pueden cansarse, según Abinader, porque la República Dominicana no puede seguir con ese problema, supuestamente él. Al pronunciar su discurso este martes frente al liderazgo de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericano y caribeño, CELAP, dijo que no podía terminar sus palabras sin hablar sobre el tema de Haití, el cual consideró urgente no solo para la región, sino para todo el mundo. El mandatario dominicano indicó que actualmente solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas, mientras que el 70% está aquí, y que la mayoría de los hospitales públicos están cerrados y los otros están aquí, lo cual calificó como una tragedia en términos de violencia. Lo es. Ciertamente, Haití es una tragedia y estamos totalmente de acuerdo en que necesita ayuda. Pero es el mundo completo que tiene que ayudarle, no tan solo la República Dominicana. Eso es lo que está pidiendo el presidente. Sí, pero mientras él pide por allá, aquí hace otra cosa. Eso es lo que está pidiendo el presidente, pero no distorsione la lectura. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional, alertó a Binader. ¿Y usted sabe qué acaba de anunciar la ONU en respuesta a Binader? A Binader le escucharon su clamor. La comunidad internacional escuchó su clamor. Y la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? ¿Qué se llama? Esa es la OEA. Organización de Naciones... ¿Cómo se llama la ONU? Unión de Naciones... Lo mismo todo. De Naciones Unidas. Lo mismo. La ONU. ¿Usted sabe qué hizo? Redujo en un 25% las ayudas de alimentación a Haití. Esa fue la respuesta a su clamor. La ONU va a reducir en un... En vez de aumentarla un 100% para atacar a 5 millones de personas que están en problemas de hambruna en Haití, lo que hizo fue en respuesta a los clamores del canciller y del presidente de Haití, y Luis Abinader, reducir en un 25% las ayudas para alimentación de ese pobre país. Esa fue la respuesta. Orgulloso de tener un presidente... No, sin duda. ...como Luis Abinader. Los haitianos deben estar orgullosos por el presidente de Haití. Los dominicanos. No, yo no estoy orgulloso. Ellos tuvieron que estar más orgullosos de Leonel Fernández... Yo no estoy orgulloso. ...que de Luis Abinader. Yo no estoy orgulloso. Tenían que estar los haitianos más orgullosos con Luis Abinader. Mira, hoy a las 10 de la mañana se le va a dar sepultura a quien en vida se llamó Casimiro Rubio. Los taxistas estarán ahí todos en su gran mayoría con sus unidades. Van a hacer un homenaje a su cuerpo por los años que fue miembro y fundador de la asociación de taxistas desde el municipio de La Serena. Y las personas que van a participar van a tener vehículos para poder trasladarse al cementerio. Ah, excelente. Desde aquí, que ya lo habíamos dicho, desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y a toda la comunidad taxista por la pérdida de uno de sus compañeros. Señores, y otra noticia local, y qué bueno que esto está pasando. Esto me alegra bastante. Por lo menos esto nos da un punto de referencia. Aunque esto no se vaya a iniciar ahora, pero por lo menos ya La Serena va a contar con un plan. Algo de lo que yo hablaba, señores. El Plan Estratégico para el Desarrollo Municipal de Las Terrenas 2023-2028 a través del PNUD y el Ministerio de Planificación y Desarrollo va a ser presentado este viernes o socializado ya para terminar algunos ajustes este viernes a las 9.30. Yo espero poder contactar a los actores a ver si podemos traerlo por aquí el viernes o si tú puedes hacer esa diligencia para antes de ir al ayuntamiento a presentar el plan. ¿A qué hora ellos van a estar en el ayuntamiento? A las 9.30.